Mirá hermano, vengo a verte, pa' pedirte una gauchada, porque me ha dejado sin nada mi tremenda mala suerte. Enfermo y casi a la muerte estuve al salir de preso, y al pasarme todo esto como pa' temblar coraje, voy a salir en un viaje, pa' ver si gano unos pesos. Que de preso habías salido, me anoticié no hace mucho, y ahora recién te escucho lo enfermo que habías caído. Pero largate tendido dejando a un laula tristeza, y hablá no más con franqueza que los míos de los dos, y para mí fuiste vos sin reveje de una pieza. Pa' empezar a trabajar, como mal montado me hallo, si a vos te sobra un caballo que lo quisiera comprar. Vos sabés, pa' negociar no tengo ni un pingo viejo, pero de a pie no te dejo, podés estar por seguro. Si me sacás de este apuro, voy a resollarnos parejo. Allá en mi tropilla hay diez, nueve zaino y un tostado. Mientras yo ensarto este azago, andá, andá y elegiste tres. Pero hermano, vos sabés, que yo me arreglo con uno, y además tengo aquel loguno, siempre he estado por otro amigo. Lleva tres, como te digo, no te llevas ninguno. Es orden muy espinosa, para colmo de mis males, sacaste tres animales de tu tropilla lujosa. Sin decir ninguna cosa, cabrestiame en el mandao, y además un poncho encerao vas a llevar por si acaso. Y si en pilcha andás escaso, prontito te arma un recao. Sos cadena de eslabones, parejo y sin ni una falla, porque amigo de tu talla no se encuentran los tirones. Dejate de esas cuestiones, no me hagas llover el techo, y ahora pa' mayor provecho. Ya que la suerte te trajo, vamos a pegar un tajo, porque el azago ya está hecho. Gracias. 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 Gracias.